Mi hijo tiene 15 años, se llama Lautaro, el lunes 10 de diciembre iba a la escuela, iba a la una de la tarde a la escuela, tenía que rendir, y es interceptado por un hombre, un hombre mayor, que no sabía quién era, quien viene corriendo, dice, yo me di vuelta, vi que venía alguien corriendo, miré, era un hombre grande, no me va a robar el celular, entonces lo que hice fue seguir caminando. Este hombre lo agarra de atrás sin que él se dé cuenta y le empieza a pegar, sin mediar palabra, le empieza a pegar. Entonces, justo pasa una chica en auto, le toca bocina, nada, no lo puede separar, se baja, lo intenta ayudar, le grita, se lo trata de sacar de encima, no puede, no puede, le sigue pegando, dice que con una mano lo tenía del cuello y con la otra le pegaba trompadas en el abdomen, y no lo podía sacar para una señora mayor en bicicleta, tampoco pudieron hacer nada, entonces, y le seguía pegando, le seguía pegando, no le había dicho el motivo hasta que ella, gritando también, tratando de sacar de encima, por qué le pegaba, y le dijo que le pegaba porque le había roto el vidrio del auto y le pegaba por eso, y si querés, dice, te voy a romper tu auto, le decía a ella, los amenazó de muerte a los dos, les dijo que los iba a ir a buscar, bueno, con palabras mucho más fuertes, les dijo que los iba a ir a buscar y que los iba a ir a matar, los amenazó de muerte a los dos, y nada, obviamente, muy asustados, muy asustados, no podía sacárselo de encima, hasta que frena una camioneta en donde había dos hombres, y ahí dice que, dice, no necesitaron ni bajarse los dos hombres, que este hombre dio media vuelta y se fue, ahí ella lo sube a mi hijo al auto y se lo lleva a la escuela, mi hijo iba a la escuela técnica, da la casualidad que ella también es profe de la escuela técnica, pero es una chica muy joven, dice, yo me detuve porque vi que estaban pegando a alguien, yo fui a la escuela, me llamaron, la presidirectora me acompañó hasta la comisaría, hice la denuncia, en realidad la hizo mi hijo, yo firmé como representante legal, estuvo bárbaro, pero no teníamos ni idea de quién era, bueno, empezaron a investigar, pero no se supo quién era, preguntando, preguntando si había cámaras, doy con la casa de los padres, quién es la que me dice, la madre es la que me dice, que el que le había pegado era su hijo, me da el nombre, el señor se llama Pablo Martínez, tiene 43 años, es oriundo de Las Heras, pero vive en Navarro, y dice que porque dos chicos, culpa a mi hijo que estaba con un amigo en ese momento, le rompieron el vidrio del auto y salieron corriendo, mi hijo iba solo, iba solo al colegio, tenía que rendir una materia, quedó muy asustado, no quiere salir de casa. ¿Cómo está el de salud? Está bien, está bien, le duele un poco los golpes, pero le dijo el doctor que es totalmente normal, porque bueno, los golpes fueron muchos y en lugares estratégicos. Erradicamos la denuncia, después al otro día fui a dar la denuncia con nombre y apellido, di mi declaración con nombre y apellido, esta chica que también es testigo fue a declarar, y yo también igual, para agotar todas las instancias, viajé a Mercedes, este hombre está suelto, no sé si ya lo citaron, si no lo citaron, mi hijo es el que no sale de mi casa, mi hijo está con miedo, él tiene la carátula por lesiones y amenazas, es un delito escarcelable, así que no le cabe más que un par de citaciones, pero a ver, yo no puedo dejar esto así, yo tengo que brindarle seguridad a mi hijo, yo no puedo decirle que, es decir, no puedo decirle y no hacer, yo necesito accionar para que él esté seguro, así que yo lo que necesito es seguridad, seguridad para que esto no le vuelva a pasar a él ni a nadie.